con la oración de la mañana vamos a predisponernos para hacer la oración de la mañana y empezar con pie derecho y empezar muy bien para que Dios nos cobije con su manto y así poder agradar de Dios agradarnos a nosotros mismos con buenas acciones amado Dios en sus poderosas manos pongo este día que empieza las intenciones por las que se piden esta oración es por la paz y la salud en todas las familias del mundo por todos los hogares de la tierra por todos los esposos los padres los hijos, por los ancianos y los huérfanos también vamos a pedir queridos jóvenes por las familias que no tienen hogar o carecen de recursos necesarios también por supuesto sin olvidarnos de nuestros queridos papitos y mamitas o representantes suyos y de todos sus compañeros de los demás cursos para que Dios los bendiga con el trabajo de cada día además del trabajo pedimos también por su salud y por su salud tanto emocional como mental tanto física como emocional para que ellos puedan compartir con ustedes y los puedan acompañar durante mucho mucho tiempo bien el tema de hoy el tema 17 y dice así amigo si tu profesión te obliga a tratar con el público no pierdas no pierdas la paciencia entonces hoy día vamos a hablar también de la paciencia sabemos que es difícil mantener la calma delante de algunas personas que a veces llegan irritadas que son exigentes y que no observan las normas de buena educación sin embargo es en esos casos que se debe demostrar nuestra virtud de calma y paciencia controla tus nervios y procura comprender y servir con amor pues bien todos estos temas que hemos estado viviendo viendo todos los en las oraciones de la mañana tienen su tienen un hilo que nos habla básicamente de la paciencia de la calma de la serenidad de que mantengamos siempre la serenidad en todo caso y dice que a veces que tenemos ayer merecemos y a veces perdemos la calma o podemos decir que el profesor muchas veces no piensa en nosotros pero hay que mantener la calma y hay que pedir algo o si hay que acordar llegar a un compromiso con el docente se lo habla hay maneras de pedir las cosas se lo habla y no perdiendo la paciencia no hay que llegar a irritarse a descontrolarse eso es lo que nos indica la oración del día de hoy y vamos también para concluir para concluir este Padre nuestro que estás con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos por tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y díganos del mal amén por supuesto sin olvidarnos de nuestra Madre María Santísima vamos también a dedicarle una pequeña oración Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el cruce de tu nombre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén vamos a despedirnos también Sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día hoy no permites Madre mía por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin concepción vos como mi buena madre dame tu santa bendición recibimos la bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén gracias vamos a ver el tema que nos toca el día de hoy con la materia de Maná el día de hoy por favor si me llaman me puede ayudar leyendo el objetivo objetivo que no representan los valores morales y cristianos a la hora de tomar decisiones en su diario vivir predicar con el ejemplo Villamar Lía Villamar ya la leí y por favor el objetivo si me hace el favor es que ok ya tener presente los valores morales y cristianos a la hora de tomar decisiones en su diario vivir predicar con el ejemplo ok gracias Suárez Alache Suárez que me ayuda con la destreza la destreza comprender y aplicar los valores morales cristianos a la hora de tomar decisiones en su vida diaria a vivir gracias el criterio de evaluación dice comprender que no basta que no basta solo realizar rituales religiosos sino que lo más importante es vivir el evangelio para parecernos más actriz entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy bueno entonces vamos a entrar en la materia en contacto también somos vida verdad y virtud somos mamás y saludo característico de esta materia y el objetivo es tener presente a la hora de tomar decisiones en su diario vivir predicar con el ejemplo no hay mejor ejemplo no hay mejor explicación que muchas veces los padres puedan dar a sus hijos que el ejemplo ahora vamos a hacer esta pequeña actividad para iniciar yo les voy a compartir este link en el chat para que ustedes es una sopa de letras vamos a ver quién lo hace en el menor tiempo posible vamos a ver quién lo hace yo soy malísima para la sopa de letras pero ustedes son excelentes vamos a ver quién lo hace los cinco primeros que lo hagan tienen mi contacto me mandan su captura y pongamos seis minutos para esto son ocho y veintiuno los cinco primeros minutos que lo los cinco primeros perdón que lo hagan mandan una captura a mi teléfono si tienen mi número para yo colocarles una participación en la materia de maná ¿de acuerdo? vamos a ver en realidad la plataforma de educaplay les coloca quince minutos pero es exagerada porque se me sería toda la hora en esta sopa de letras así que tenemos los seis minutos que les comento y si no los encuentran todos al menos la mayoría solo los cinco primeros el docente lo que se hagan las aeropausos la 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 Gracias. ¿Cuántos vas encontrando? Yo voy encontrando una. Gracias. Igual ya tienen una que es Dignidad. Ya Carrera ya me envió. Qué rápido. A la HMI también. Ajá. Tengo Carrera. Carrera. Esta niña que es... Alache. Y Caterin. Lo hay. Me faltan dos más. Lojano también. Y uno más. A ver quién nos encontró. Sí. Yo ya terminé. Perdón. Se la puedo enviar. Ya. A mi número. Yo les pasé el otro día. Y a gusto. Ya completo. Los cinco. Perfecto. Entonces. A ver. Vamos a compartir. ¿Dónde las encontramos? Confianza. Aquí está. A ver. Estaba aquí coherencia. Dignidad. ¿Dónde está confianza? Confianza. Confianza. Falta integridad. Sinceridad. Confianza. Respeto. ¿Verdad? Y justo. Justo. A ver. ¿Me ayudan? Los que ya terminaron. Y los demás también. Confianza está por el lado izquierdo. El lado izquierdo. Abajo. Abajo. Ahí. Ahí. Diagonal a la derecha. Confianza. Muy bien. A ver. Verdad. Estamos arriba. ¿Por aquí? No. Ahí. Por ahí. Arriba. En la V. En la V. De ahí. Diagonal abajo. Mi. Justo. Está a la izquierda. La J. No. A la izquierda. Toda la izquierda. Ahí. Justo. Ya. Respeto. Falta respeto. Integridad. Integridad. Por dignidad. Mi. Debajo de la N. De dignidad. ¿Por aquí? No. Es ahí. En diagonal. Hacia arriba. De la izquierda. Integridad. Integridad. No la encuentro. Mis. Debajo de la I. Debajo de la I. Debajo de la I. De la segunda I. De la segunda I. De la segunda I. Ahí. De la segunda I. Ahí. Llego a la izquierda. Sí, mis. Y respeto, mis. Está al lado de la I de confianza. Mi sinceridad está ahí abajo de dignidad. Sí. Respeto. Respeto. No me sale. No me sale. No me sale. No me sale. No se. Igual. Y sinceridad, dónde se encuentra sinceridad. Mi dignidad. Sí. Perfecto. Listo. Bueno. Muy bien a los que lo hicieron. Los que no, no se preocupen que va a haber más opciones para que participen. Ahora sí, regresemos a lo que es su internet. Acá. Bueno. En el tema que vamos a tratar. Bueno, antes de pasar al tema, vamos a saber que debemos escuchar y cantarlo. si no lo sabemos. Aligno de mat. Sí. Maestro. Sí. 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 No se escucha el audio de semana. Gracias por ver el video. No se escucha el sonido, Miss. 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 Amén. No se escucha el sonido. No se escucha. Se sentiría mal que no cumplan con lo que dicen. ¿Y por qué se sentiría mal? Porque está diciendo que, o sea, está dando su palabra de que lo va a cumplir y a la final no lo cumple. Sí. Ya, muy bien. Exacto. Es una persona mentirosa. Exacto, Suárez. Muy bien. Castro, Mauro Castro. Nos vemos. ¿Alguna vez ha incumplido su palabra? Creo que sí, Miss. ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Qué pasa? ¿Por qué no he hecho? ¿O qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo aquella vez o en aquella situación que usted incumplió o no cumplió con su palabra? Me quedé supletorio, mi profesor. ¿Se quedó supletorio? Ok. Me voy a decir un buen ejemplo, ¿sí? Exacto. Miren, por ejemplo, gracias Castro. Este es uno. Ahora que están ustedes como estudiantes, pues, tienen que cumplir. Ok. Con tareas, con evaluaciones, con talleres en clase. Yo sé que muchas veces, pues, es un poco pesado. Tienen varias tareas. Pero deben cumplir, por ejemplo, lo que yo siempre les digo a su compañía, a sus demás estudiantes, es que debemos tratar de cumplir en la brevedad y en la mayoría, tanto como sea posible. En caso de que no, pues, conversar y llegar a compromiso. Cuando se llega a esos compromisos de, por ejemplo, no ofendir, denme un plazo más, o denme un plazo más, dos diez más, qué sé yo. Llegan a un compromiso con el docente, ¿cierto? Entonces, ese compromiso, esa palabra que ustedes dan como estudiantes, deben cumplirla, ¿sí? Deben cumplir. Caso contrario, como dice el estudiante Castro, pues, va a haber consecuencias académicas o de conducta para ustedes. Y también es incómodo, por ejemplo, a lo que quiero llegar es que se debe cumplir con los compromisos, con la palabra que ustedes ya han dado previamente. Porque si no, si nos volvemos incoherentes, si no nos volvemos, este, justos con lo que decimos, pues, nos van a considerar como mentirosos, como irresponsables, como personas que no se pueden creer ya, se pierde la confianza. Entonces, eso para una persona es una característica no ventajosa, al menos en estos tiempos, ¿sí? Y ahora, la revisión del compromiso es igual que debemos tener muy presente la coherencia y la unidad de vida capaz de propiciar nuestra felicidad. La madurez conlleva un mayor y mejor conocimiento, una más plena conciencia desde nuestro yo real de las circunstancias que nos integran, condicionan y enriquecen. Y lo que les decía, la temática del día de hoy es que soy coherente entre lo que creo y lo que hago. No. A ver si me ayudan leyendo por favor. Daniel Ojano. Si me ayuda por favor con la lectura hasta ser íntegro, todo hasta ser íntegro. ¿Después Daniel Suárez? por favor desde la coherencia y termina hasta hacer eso es lo que dice y lo que hace y podemos y asumir los costos que ello conlleva la coherencia es un valor muchas veces despreciado lo que se dice con la boca se borra con el codo dice el refrán justamente es en la coherencia donde muchas personas encuentran una zona de desafío ya que no pueden ajustar sus pensamientos con sus ritos y acciones la falta de coherencia es uno de los vínculos como uno mismo con los demás con el entorno en general promueve la desconfianza la cultura tiembla la decepción y la frustración y desolvete el sentido de la vida motivado por la por esa imposibilidad de ser íntegro ok Suárez por favor continúe la integridad humana se construye por tus valores y la forma en la que los ejercitas diariamente en tu hacer en el mundo una de sus herramientas es la coherencia que es la concordancia entre lo que piensas dices y haces cuando algo en esta cadena virtuosa está fuera de lugar caes en la incoherencia y así lo percibe tu alrededor transformándote en alguien que de poco fiar inconsistente maleable y manipulable puesto que hoy piensas y dices una cosa y haces otra la integridad y la coherencia ayudan a transformar tu vida en más consistente en más consistente auténtica y enlazada en el bienestar puesto que sostenerla en incoherencia es emocionalmente muy pesado muchas gracias entonces esto es lo que les decía ya la reflexión ya nos lo viene nos lo viene diciendo que es lo que dice cuando una persona cae en la incoherencia así lo percibe el entorno alrededor a lo mejor los demás no nos lo van a decir oiga mis oiga mi estudiante Castro lojano usted no está cumpliendo con lo que dijo tal día no está haciendo lo que dijo no está cumpliendo con tal compromiso a lo mejor y no nos lo van a decir algunas veces sí pero ellos ya lo perciben de esa manera y que es lo que van a pensar que son personas de poco fiar que son inconsistentes muy maleables y manipulables puesto que hoy piensa que dice otra otra muy distinta en este caso por ejemplo los docentes cuando decimos por ejemplo los espero cinco o seis minutos eso dicen decimos teóricamente de palabras pero ¿qué pasa? llega la hora y por ejemplo los esperamos diez minutos ¿qué van a decir ustedes? no, es que la misa nos espera yo dentro a las ocho y diez no hay problema esa inconsistencia hace primero perder el respeto en ese docente o en esa persona que no cumplió que no fue fiel a su palabra hace que no sea desviar porque dijo que nos esperaba cinco minutos pero en la práctica nos espera diez entonces ¿qué es lo que puedo esperar? la puedo manipular puedo decirle no, es que esto es que lo otro no, no, no entonces siempre